Hey, oye, mira, 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 tome, oh mames, soy bien malvado, no tengo amigos. Hey, hazme caso, hey, sí, 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 acá estoy, eh, ah, ya voltea, anda, je, en huevos. Ah, soy un trolazo, me gusta el pedazo, laralalala. Alis, que pedo, oh mames, estás bien cagado, wey, oh mames, oh mames, no te acerques, cabrón. Ah, puta, no mames, chinga tu madre, wey. Oh no, oh no, oh no, oh no, vamos, ven pequeña, sóbame las nalgas. ¿Qué te pasa, chenina? ¿Cómo vengo? Yo no veo ni madres. Oh my god, oh my god, papa, papa, papa. Shut the door, turn the light off, I wanna be with you, I wanna feel your light. You know what, 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 what ¡Gracias!